que es nuestro amigo, nuestro candidato, Alfonso Alonso. Candidato y persona a la que yo he tenido la suerte de conocer durante algunos años, ya bastante, ya bastante. Algunos años en su etapa primero como alcalde, un gran alcalde que transformó la realidad de esta bellísima ciudad de Vitoria. Después lo he visto y he podido contemplar con él y compartir con él en su etapa como ministro. Ha sido un gran ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero por encima de esas cualidades que él tiene como gestor y que son importantísimas cuando uno es candidato a presidir un gobierno, en este caso el gobierno vasco, por encima de todo eso, Alfonso Alonso es buena persona y buen compañero. Y por eso muchas personas lo ven con la mirada limpia, lo ven como la persona necesaria, el líder necesario en estos tiempos que estamos viviendo en España y también en el País Vasco. Para mí venir aquí hoy es un motivo de mucha satisfacción. Primero porque son muchos los andaluces que durante muchos años vinieron a esta tierra a ayudar, a progresar y gracias también a la enorme hospitalidad que habéis tenido, han podido progresar y hacer progresar esta tierra. Y son muchos los andaluces que siguen viviendo aquí. Hoy he podido saludar a algunos de ellos que han echado raíces aquí, que aman esta tierra también con mucha intensidad. Y por eso yo le tengo mucha admiración a esta tierra y a este partido. Mucha admiración a esta tierra y a este partido porque mi etapa de presidente de Nuevas Reacciones tuve que venir mucho al País Vasco, un momento muy complicado. Y para mí, cualquiera de vosotros, de los militantes del Partido Popular, representáis lo mejor de lo mejor que tiene el Partido Popular de España. Tenéis entereza, tenéis capacidad y habéis hecho enorme sacrificio por el marco de convivencia que todos tenemos y por ese gran proyecto común y compartido que se llama Nación Española. Por eso yo os debo mucho, todos os debemos mucho desde el Partido Popular de España. Y ahora que se habla de sacrificio, fijaros cuántos sacrificios por parte de algunos y qué poquito sacrificio por parte de otros. Estamos viendo en nuestro país, se ha comentado recientemente, como estamos en una situación de bloqueo institucional y político sin parangón en los 40 años de democracia, sin parangón en nuestro entorno europeo. Estamos viendo algo que parecía imposible que nos pudiera pasar en una democracia madura occidental como es la democracia española. Y ya vamos por ese no es no repetido hasta la saciedad. Y la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está? ¿Qué queda de ese Partido Socialista Obrero Español que también dio servicios a España? ¿Dónde están algunos varones del Partido Socialista que tanto hablan, que tanto hablan cuando no hay problemas en España y cuando hay problemas en España se callan y se esconden debajo de las piedras? ¿Dónde está la Secretaría General de los Socialistas Andaluces, de la federación más importante dentro de España, del PSOE? ¿Dónde está la Presidenta de la Junta de Andalucía para opinar sobre este bloqueo institucional y político que lógicamente nos complica la vida y nos perjudica a todos los españoles y de manera muy particular también a todos los andaluces? ¿Dónde están los varones socialistas? Por eso yo creo que no es momento ni de la técnica del avestru ni de convertirse en un camaleón, como están haciendo los distintos varones del Partido Socialista. Hoy España necesita altura de mira. Hoy España necesita que haya dirigentes políticos que antepongan los intereses generales de todos nosotros a sus intereses y sus ambiciones personales. Nada no es tiempo de egoísmo ni de tacticismo. Y por eso en Euskadi el próximo 25 de septiembre nos jugamos muchas cosas. Muchas cosas. Nos jugamos algo que es fundamental. ¿Qué modelo de gobierno queremos para una de las comunidades autónomas más importantes de España, que es el País Vasco? Nos jugamos qué modelo de convivencia, pero también tiene repercusiones en el resto de España. Por eso, queridas amigas y amigos, todos vamos a estar con vosotros. Vais a tener nuestro aliento, nuestro cariño, nuestro entusiasmo, nuestra fortaleza. Nosotros os admiramos, os comprendemos, os queremos, y lo digo así, os queremos a los compañeros del Partido Popular del País Vasco. Y como os queremos, os comprendemos y os entendemos, nos vamos a dejar la piel con vosotros para que el próximo 25 de septiembre, en todos los rincones de España, se dibuje una gran sonrisa de alegría por esa victoria del Partido Popular en el País Vasco y de Alfonso Alonso. Lo vamos a lograr entre todos. Muchísimas gracias. Toma la palabra Pedro Sanz Alonso, presidente del Partido Popular de La Rioja.